bueno señores agárrense ya si es verdad que se acaban de joder los haitianos no vas a creer la nueva medida que ha tomado el presidente de la república con relación a los haitianos te vas a quedar con la boca abierta quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles el pacto nacional por la crisis de haití puso en claro un plan detallado para fortalecer el control migratorio frente a la masiva inmigración haitiana el primer lugar defiende el material migratorio en principio de la debida regulación de ingreso y tránsito a través de su frontera así como la permanencia en libre desempeño de ejercicio laboral de naciones extranjeros debidamente autorizado para habitar e interactuar el suelo dominicano documento afirma que la república dominicana enfrenta en la actualidad un fenómeno que dejó de ser sólo un problema de migración para convertirse también en un importe gable reto a la seguridad nacional y regional para enfrentar esta situación acordaron salvaguardar y robustecer la articulación coherente y eficaz de los actores del sistema nacional de migración compuesto por los ministerios de relaciones exteriores de interior y policía de trabajo y de defensa así como su repetiva dependencia y relacionados igualmente presentan y publican de manera integral la auditoría que ha venido relacionando el ministerio de interior y policía al programa nacional de regulación de extranjeros y aplicarlo exclusivamente a quienes se inscribieron en ese programa de conformidad con las disposiciones de la legislación vigente además elaborar o revisar con sentido restrictivo los protocolos de control fronterizo y de ingreso de trabajadores urbano y agrícola el que asegure que su transporte los instructivos que establecen pormenores para identificar a los pasajeros terrestres y el listado de empresa transportista para lograr este propósito lo firmante estimaron necesario reforzar en función de los establecidos por ley la coordinación y articulaciones operativa entre los ministerios de relaciones exteriores de trabajo e interior y policía y su respectiva dependencia así como el departamento nacional de investigaciones muy particularmente en lo que respeta al otorgamiento de visa a los trabajadores temporeros el pacto nacional por la crisis de haití establece la creación de varias instituciones y organismos para manejar el tema haitiano son algunas de ellas la corporación de desarrollo fronterizo en fondo nacional de mercanización y tecnificación agropecuaria fondo de mercancinización y tecnificación de la industria de construcción y el instituto de relaciones dominico haitiana en el extenso documento plasmaron su firma 28 partido y 23 personalidades de la academia entre ellos siete rectores de universidades andrés lugo rin vencimiento del gobierno y sociedad del ministerio administrativo de la presidencia dijo que se planteado crear una comisión para seguir investigando y actualizar aspectos del pacto que requiere una constante actualización según la circunstancia de la crisis haitiana abinader estuvo de acuerdo con esta propuesta y planteó crear comisiones para dar seguimiento a cada una de las decisiones tiene que haber también uno equipo una comisión ejecutiva para decisiones y consulta rápida de esta institución muy dinámica que se da con la república de haití por otra parte la hermana de un hombre acusado de robar varias motocicletas desmintió la acusación en su contra asegurando que sólo se ha robado un solo motor y que ya él está tranquilo yo no digo que él sea un santo el robo está bien pero sólo fue un motor el que él se robó no quince como pretenden alegar dijo la mujer a la vez que expresó que la policía quiere hacerle un daño a su familiar nací el jiménez admitió que su hermano jonathan jiménez en el pasado hirió con un machete a varias personas pero que ya pagó por eso y alegó que éste padece de trantornos mentales a continuación te dejaré el vídeo para que lo vea tú mismo y me deje tu opinión en la caja de comentarios lo agarran preso yo lo quisiera lo agarran preso y que por esa querella porque fue esa querella que le salió supuestamente porque entonces si fue esa que le salió porque dicen eso yo no sé que lo que pasa algo raro está pasando que lo que dice de tu hermano mira él se robó porque el hermano me dijo que salió de preso salió de preso el hermano mío sufre del bar no sé que lo que sufre en medio a retrasado mental porque no va yo como explicar porque tuve que dijo ni que que yo lo hice como dice supuestamente porque defendiendo esa quinta y nadie lo sabe la única que se dio cuenta fui yo y el robo está bien pero un auto después que salió de preso no 15 se robó uno entonces la hermana mía vino una evangélica vino y lo devolvió entonces porque en la noticia sale que se robó 15 motores que es lo que no le quieren hacer hermano mío porque si está bien puede pagar por un motor pero no se cuente te voy a ver tengo 15 motores porque hasta me lo querían a entender que si no es porque la demanda mí yo venimos y llamamos ellos duran más de cinco horas con el hermano mío dando vueltas que el hermano mío no sabía fui yo que le hiciste teo a la hermana mía porque la hermana mía no le gusta hablar mucho y me dice que solamente yo no me importa que me está presa yo lo que no quiero que el hermano mío le pase nada porque que no está raro el hermano mío como te digo a él en una imagen y dice que pues necesidad mentira que necesidad si la familia mía yo tengo una hermana mía que se preocupa con nosotros los datos entonces esa es que lo está atendiendo a él y él no está haciendo eso él cogió un motor para que la hermana mía de comprar a otro pero él en debe de hablar con la hermana mía sin robar ese uno así que ya entonces la hermana mía cuando ella hace eso y lo devuelve entonces ella de lo yo no estoy y está rarísimo yo no entiendo que yo estoy hablando pero yo tengo que hablar porque voy a dejar que la hermana mía me le muy bien y ya pues todo ya está tranquilo entonces porque tiene que ser entonces porque hay lo que le lleva ya está hasta uno venido aquí para que lo yo yo soy un marido y el hermano El hermano mío, él estaba preso y no tenía dos meses que salió de preso. Ah, ok. Entonces, como él tuvo un problema con un tipo de familia de discrimos, uno de familia de discrimos, el tipo de discrimos lo agarro preso, si yo no me le dame un teteo, no se sabe qué me le pasa al hermano mío, porque se lo llevan preso ese mismo día. Y si uno no viene a las dos y pico de la mañana, me da el teteo, uno llamaba a ver a dónde está, porque llaman a uno, no a mí, sino a la hermana mía, la llaman y le dicen, agarran, se llevan a la hermana preso. ¿Y qué foto de tu mamá? ¿Y qué se lo llevó? ¿Qué foto de tu mamá? ¿Qué foto de tu mamá? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.